Aplausos 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 Que llante que no olvido, su hueque estará Se va a la niña, boca que no mira Solo me queda la angustia de mi mar En la voliente sombra de mi cuarto al esperar Tus pasos que quizás no volverán A veces me parece que me detiene un fantasma Si nadie se lo encontrará En el pueblo no hay nadie que ya no viene Es un fantasma que no es suyo Y al desvanecer, el padre canto su misión Y al desvanecer, el padre canto su misión Y al desvanecer, el padre canto su misión Aplausos Mens ISO